Hola muy buenas a todos, Shafet de Guías Varias con vosotros y esto es Angry Verge Epic y vamos a jugar la Dungeon Diaria pero en modo Elite, modo heroico, donde los enemigos meten mucho más y tienen mucha más vida. Vamos a hacer la de Barco Fantasma, donde aquí nos vamos a encontrar todo tipo de fantasmas y zombies que reviven cada X turno, por lo tanto hay que ir bajándolos uniformemente y no haciendo focus uno por uno porque si no entramos en un bucle. Y vamos a ir con una build de pájaros un poco fuera de lo normal, bastante arriesgada, que es yendo con Chuk. ¿Por qué? Chuk no es muy conveniente ir con él si no lo tenemos equipado hasta las cejas porque Chuk tiene solamente 2K de vida con maestría de nivel 10 y arma de full level, pero bueno, vamos a intentarlo porque mete daño muy uniforme que es lo que buscamos un poco en esta Dungeon y vamos a intentarlo. Hemos cogido también a los blues, concretamente los timadores para poder quitarnos pegatinas y poder quitar al enemigo bufos. Venga, pues nada, aquí tenemos enemigos, vemos que estos de flequillo fosforito son los que más vida tienen y los otros pues tienen algo menos. Pues nada, lo primero, daño de área, raíces a uno de los grandotes. Ahí le hemos quitado la mitad de vida a varios. Bueno, directamente con los blues a uno nos lo hemos cepillado. Solo tenemos 2 turnos para que no reviva ese. estos son los bucles en los que podemos entrar, de que nos cargamos a todos pero uno revive y así nos acaba nunca la partida. Fijaros en los blues que es el pájaro con menos vida después de Chuk. 2K y medio, una cosa así. Cómo lo han dejado, o sea, meten muchísimo. Y bueno, aquí casi han ido al aire, le faltaba un poquito a Chuk y no ha podido ser. Y bueno, aquí con la cadena de ataque, gracias a este arma que tienen los blues pues hemos salido de esta oleada bien. Muy poquita vida tienen los blues, hay que curarlos inmediatamente. Bueno, y ahora nos sale uno grandote con bastante vida. La guindilla la tenemos ya casi a punto. Nada, este grandote pues habrá que hacerle un focus brutal. Raíces no le podemos poner porque no tiene que usar, pero bueno. Tenemos ya la guindilla preparada. Bueno, este grandote, este Franky va a meter una gran toña que de casi 2.000 a Matilda nada más acabe de cargar. No sé si tenemos suficiente tiempo para que no cargue. Y si no, bueno, 2K más o menos sí que puede absorberlo. Matilda la verdad es que tiene bastante vida. Vamos a ver, a quién le aplicamos guindilla. Pues está la cosa un poco así, así. Pues en Chuk sería posiblemente lo más conveniente. En Curar no lo veo. Sí, en Chuk. Venga. Bueno, los Hads nos los hemos cargado prácticamente todos. Queda uno pero ya con la raíz se muere. Y a Franky lo tenemos a mitad, un poquito menos. Por lo tanto, quedan 4Ks. Va a cargar sí o sí. Pero bueno, vamos a meterle un buen tute a ver si suena la flauta. Quedan 1.400. No nos lo podemos cargar. Nos curamos a tope. Vamos a aguantar la toña. 2.000 que los va a aguantar. 1.700 al final le ha metido por algún arma que hace Kit le mete menos. No sé si es el de la miel. No lo sé. Ya, nos curamos. Y tenemos que volver a matar a los Hads. Franky ha muerto ya. Y nada, los Hads no tiene mucha dificultad. Tiene poquita vida para lo bien equipado que vamos. Y bueno, de esta oleada vamos a salir muy bien. con bastante vida. Vamos a aprovechar los turnos. Durando. Guindilla a tope. Y bueno, con este daño de área tienen que ir a... No han ido al aire. Menos mal que nos habíamos dejado el turno de los Blue. Vamos. Tercera oleada. Siguen habiendo fantasmitas. 5. Este flequillo azul que más vida tiene. Vamos a usar la guindilla. Para eso la tenemos. Por supuesto se la damos a Chub. Y nada, 5 golpes que vamos a meter. Y esto se ha quedado pues hecho... Hemos hecho una masacre. Y nada, al flequillo azul le quedan muy poquita vida. Vamos a utilizar ahora el turno bien. Vamos a ver, le quedan 700. O sea, se lo funde directamente a las raíces. Por lo tanto ponemos el Bug de los Blues. Misturamos. Y con este no lo hacemos. Y pasamos a la penúltima oleada con el Buffo del 15% más de daño de los Blues. Y la vida a tope. Nada, tenemos aquí un Pirata. Que también revive. Y que cuando empieza a cargar en dos turnos llama a más. Focus a él. No lo vamos a dejar que llame. Fijaros que Toñas. Fijaros que Toñas. Como hagan Focus, menos mal. Ojo, 3 que han ido a por Chub. Y 2 a por los Blues. Como los han dejado. Por eso digo que bastante revivado esta build de pájaros. Si lo hubieran hecho a Focus a uno, seguramente se lo hubieran cargado. Guindilla para curar, porque nos hemos quedado muy mal. Venga, no hay problema. No van a revivir. Ya a este le queda muy poquito. Vamos a curar. Nos podemos buffar, porque ahora entre la Toña que le va a meter Chub y las raíces, este Pirata va al aire. Y así ha sido. Y bueno, pasamos a la última oleada con la vida a tope y el Buff de los Blues. La guindilla no ha podido ser, pero bueno. Uff, vaya 2. Este nos mete lo de la Sanguijuela. Que nos da igual. Y luego carga pero con 3 turnos. Pero tiene 27k de vida. Que es una brutalidad. Y el otro 7k de vida no es tanto. Y bueno, mete 600. No es mucha cosa. Bueno, a ver. A la Sanguijuela, al tener los Blues no nos preocupa mucho. Porque con los Blues, dispeleamos enseguida. Si nos mete el buffo, si nos pone pegatines o si se pone buffo no pasa. Vamos a hacer un Focus brutal. En el del 27k es en el gordo. Porque el otro va a morir más o menos solo. Solamente con los daños de área, las cadenas de ataque y demás. Creo que está bugueado. Esa animación de veneno que tienen los Blues, creo que no está aplicada realmente. Porque haremos que este buffo lo tendría que haber despeleado por completo. Bueno, curamos vida a tope y vamos bajando vida. Bueno, este va a cargar. Realmente son 3 turnos que es inofensivo. Venga, ahora Guindilla en chulo. Bueno, los dos tienen raíces. Levanto. Curamos. Seguimos con el Focus. Y bueno, va a cargar otra vez. El Grandote. Ha llamado. ¿Cuánta vida tiene? 1500. Eso no es ningún problema. Este fantasmita. Venga, seguimos con el Focus. En el Grandote. Ha muerto el otro. El de casi 7k. Le quedan a un 9000. Madre mía. Que barbaridad. Bueno, se ha metido la sanguijuela. Y no, no nos la ha llegado a meter gracias al arma de Kit que tiene Chuk. 65% por ahí de probabilidad de que no nos metan las pegatinas. Va de lujo. 6800. 6800 le quedan. Mi vida. Los otros van a revivir. Si, prácticamente. Que lástima la Guindilla. Vamos a seguir. La hay que utilizar en el siguiente turn. 5.000. Pues vamos a ver. Vamos a ver que pasa. Porque ahora le van a caer 5 otoñas. A ver que tal estas 5 otoñas. Como se quedan. Pues bueno. Prácticamente. Esto se queda ya. Finiquitado. Se quedan 1500 de vida. Con las raíces puestas del demás. Nos queda el tiro de los blues. Pues nada. Nos curamos a tope. Atacamos con los blues. Y todos al aire. Nada. Con la vida a tope. 3 estrellas seguro. Por lo tanto, recompensa máxima en la ruleta. Y nada. Rápido trip tiradas hasta que nos toquen las 250 monedas. A la primera. Por nada. Hasta aquí. La dungeón diaria en dificultad. Eh. Elite. Del barco fantasma. Que es la que aparece los martes. Nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si ha sido así. Pues os agradecería. Manita arriba. Y que os suscribáis. Venga. Gracias amigos. Hasta otra.